... Wilmer Barrientos es recibido por el ciudadano Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, la admiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa. El ciudadano mayor general Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general Alexis Asensión López Ramírez, comandante general del ejército bolivariano. ...puesto a los 190 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. De hecho, como pueden apreciar en este preciso instante, el comandante en jefe Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ya hizo su entregada formal acá a la vereda del lago, el lugar donde se va a realizar esta importante demostración naval. Como pueden apreciar, se encuentra acompañado por la primera combatiente, la doctora Silvia Flores, y por supuesto, en este momento, el ciudadano almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana. También es importante resaltar lo que ha sido la importancia de que reviste esta fecha y estos actos conmemorativos, tomando en consideración que se trata de una demostración naval de lo que es el Parque del Poderío Naval, en este caso la Armada Bolivariana, y que ha utilizado los espacios del lago de Maracaibo para hacer una demostración bastante histórica y conmemorativa de estos 190 años de la batalla naval, del combate naval en el lago de Maracaibo. Se espera una participación de cerca de 70 embarcaciones de diferentes tamaños que harán su entrada formal y su presentación de gala acá, frente a las, en este caso, a las aguas del lago de Maracaibo. Es importante también mostrar un poco lo que ha sido el desarrollo de esta actividad, tomando en consideración que desde el día miércoles hicieron atracar, o al calmo, y en este caso al puerto de Maracaibo, importantes embarcaciones, tanto de Venezuela, por supuesto, como país anfitrión, e igualmente Brasil y Cuba. Ambas embarcaciones también están acá y van a participar de este desfile. Es importante hacer mención que... El ciudadano mayor general, Giuseppe Joffreda Llorio, comandante general de la aviación militar bolivariana. Es el embajador sin fronteras de Venezuela. Pues acá tenía nueve... El ciudadano mayor general, Justo Noguera Prieti, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. El ciudadano mayor general, José Antonio Briseño Moreno, comandante general de la milicia bolivariana. O sea, al menos seis mil personas participarán... También acompaña el ciudadano Nicolás Maduro Moros, el ciudadano mayor general, Jacinto Pérez Arcai, jefe del estado mayor de la comandancia en jefe. Dime, monstruos. Fue cuando se dio inicio formal a lo que fue este acto protocolar de los 190 años. 190 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y 230 del natalicio de nuestro libertador, Simón Bolívar. Por supuesto, Día de la Armada Bolivariana. Como puede ser, en este momento el presidente de la República, Nicolás Maduro, se encuentra saludando en todo lo que es la tribuna presidencial a los presentes a efecto de, posteriormente, en escasos minutos, dar inicio formal a lo que va a ser este desfile aeroespacial. Muy importantes sorpresas se van a vislumbrar en este escenario, en lo que va a ser este despliegue, y que va a ser testigos tanto del pueblo de Maracaibo y todas las personas que a través del sistema bolivariano de comunicación e información van a poder apreciar todo lo que es la demostración de este acto protocolar. Asimismo, le hacemos invitación a todas las personas para que se sintonicen, en este caso, al sistema bolivariano de comunicación e información para que puedan escuchar y ver las incidencias de este importante desfile que se está haciendo en aguas del lago de Maracaibo. Como lo dijimos al principio, el buque Escuela Simón Bolívar es el principal protagonista de esta actividad, tomando en consideración la importancia que reviste esta embarcación, en este caso, de la Armada Venezolana, y que, sin lugar a dudas, ha robado grandes expectativas de los maracaiberos, quienes los han visitado. Visitaron tanto la embarcación Buque Escuela Simón Bolívar como el resto de las embarcaciones que se encuentran atracadas, que atracaron en el puerto de Maracaibo a fin de estar abiertas al público. Este público ha asistido durante casi tres días, cuatro días, y están aquí también presenciando este acto conmemorativo a lo que es Natalicio Libertador y, por supuesto, el Día de la Armada Bolivariana. Pueden apreciar en este preciso instante cómo parte de los asistentes acá están saludando con mucha emotividad al presidente bolivariano de la República de Venezuela, Nicolás Maduro. También es oportuno tener conocimiento de lo que ha sido este desarrollo. Desde tempranas horas había un despliegue muy considerable e importante acá, tanto de las fuerzas vivas que hacen vida en la entidad zuliana, así que vemos lo que ha sido el despliegue militar de cada uno de ellos. ¡A discreción! Señoras y señores, aguerrido pueblo soberano y revolucionario del Estado Zulia, muy buenas tardes. Bienvenidos a bordo la Armada Bolivariana en la persona de su comandante general, el almirante Gilberto Pinto Blanco. Hoy, 24 de julio del 2013, cuando se declaró la ciudad de Maracaibo como capital de la República Bolivariana de Venezuela, les da la más cordial bienvenida a todos los distinguidos invitados y al glorioso pueblo zuliano congregado en este majestuoso escenario marítimo. En honor al ducentésimo trigésimo aniversario del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, centésimo nonagésimo aniversario de la gloriosa batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. En homenaje al comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. La bitácora de este majestuoso acto y desfile naval se regirá de acuerdo a la siguiente singladura. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra Vicente Salias, música Juan José Landaeta. Se invita al aguerrido pueblo soberano y revolucionario del Estado Zulia a entonar orgullosamente las gloriosas notas de nuestro himno nacional en la voz del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. ¡Atención! ¡Firma! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Bien fuerte! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba! Gritemos con brío Vieramos con brío Muera la opresión Muera la opresión Con maravillosas y bienes, la fuerza es la unión, y desde el Empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, y desde el Empirio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Vamos! Gloria al bravo pueblo que juzgor lanzó. Gloria al bravo pueblo que juzgor lanzó Unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó. La herida toda existe en acción, y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que haga canción. Y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que haga canción. Seguir el ejemplo que haga canción. ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva!